Con diez cañones por banda, viento a popa toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido del uno al otro confín. Este es el inicio de la maravillosa canción del pirata, del genio de la poesía José de Espronceda. Y es que esos fascinerosos del mar, además del peligro de su estilo de vida, han creado un mito romántico en torno a sus personas, como símbolo de libertad absoluta. En torno a ellos se han vivido y creado innumerables leyendas y aventuras que invitan a soñar con esa vida, que también contempla el maestro Joaquín Sabina. La vida del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Acompáñanos en nuestra investigación de fabulosas aventuras de corsarios, bucaneros, filibusteros y otras entes de mal vivir, plasmadas en el mundo de la historieta. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos 7 cómics de piratas. Bandera Negra El éxito internacional de la franquicia de los piratas del Caribe propició la aparición de múltiples proyectos relacionados con el tema de la piratería, añadiendo el elemento fantástico a la fórmula. Esta idea es del escritor Tim Powers en su libro En costas extrañas, de donde se inspiraron para la creación de los piratas del Caribe. La obra aquí reseñada, Bandera Negra, debe mucho a la mencionada franquicia, ya que muestra un mundo de piratas muy similar al de la película, alejado de una representación realista y en el que prima la aventura y la búsqueda de misteriosos tesoros por encima del saqueo, donde los elementos sobrenaturales se mezclan sin problema con las batallas navales y en el que la tripulación pirata está formada por los elementos más variados, incluidas mujeres de armas tomar y libertos de fuerza sobrehumana. Dark Dan es un capitán pirata que está en posesión de un misterioso mapa que cree que conduce a un gran tesoro. Pero para descifrar su contenido, va a necesitar la ayuda de Mahalia, su antigua amante, quien deberá llevar el mapa hasta su abuelo hechicero para que les indique el camino hacia el tesoro. Embarcados en el navío Black Joke, Dark Dan Mahalia y su tripulación, entre los que se encuentra el fortachón Howie y la violenta Bonnie, tomarán rumbo a un misterioso destino donde tendrán que enfrentarse a monstruos de pesadilla, misterios milenarios y a otros piratas que buscan tanto la cabeza de Dan como el tesoro. Este es un relato de aventuras de pirata que contiene todos los ingredientes para construir una lectura entretenida en la que no falta ningún elemento que se pueda esperar en una obra de este tipo. Tenemos a un pirata aguerrido con la voluntad para viajar hasta el fin del mundo para encontrar un tesoro, una tripulación que aporta el contraste necesario entre el capitán, los parajes exóticos, las islas desiertas, batallas navales, hay abordajes e incluso unas cuantas criaturas monstruosas para dar el toque fantástico. Tenemos un cóctel de piratería digno de una tarde de domingo. Barracuda Los piratas del Barracuda, liderados por Black Dog y su hijo Rafi, abordan el barco en el que viaja doña Emilia Sánchez de Escuevo y su hija María, herederas del diamante Cachar junto a su criado Emilio. Son hechos presos y vendidos como esclavos en la isla de Puerto Blanco. La tripulación del Barracuda partirá en busca del diamante Cachar mientras los tres jóvenes luchan por sobrevivir en Puerto Blanco. Su única posibilidad de salvación es recuperar el valioso diamante que ha sido enterrado en una isla remota con el difunto marido de Emilia antes que la tripulación del Barracuda. El motor de todas las historias de los personajes es la venganza. Todo el mundo tiene algo o alguien de lo cual vengarse y si no tiene los acontecimientos que suceden en los cómics le van a dar los motivos. No hay espacio en Puerto Blanco. La pequeña isla gobernada por piratas donde ocurre la historia para el honor o los juicios justos. De hecho, este lugar es el hogar de todo lo malo que puede traer el ser humano. Esta es una historia de piratas donde los abordajes, los robos a otras embarcaciones, la navegación tiene poco espacio. Donde la aventura en el mar es más limitada. Los piratas en esta narración casi siempre permanecen en tierra. Pero no por eso. Es una aventura para dejar pasar. La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. El clásico de clásicos de las historias de piratas. La vida de Jim Hawkins da un vuelco el día que un viejo pirata iracundo se instala en la posada de su padre. Ambos se hacen amigos. Pero el viejo lobo de mar muere poco después. Jim descubre en su cofre el mapa de un tesoro. El del famoso Capitán Flint. Así comienza la búsqueda del tesoro. Si no has leído la historia o no has visto una de las múltiples adaptaciones a cine o televisión, has estado viviendo en un islote apartado y esta es tu única oportunidad de leerla en un maravilloso cómic. La historieta presenta a mi personaje favorito de todos los siete mares, el Capitán Long John Silver. Long John Silver. No, no estoy soñando aún con la isla del tesoro. Long John Silver es un cómic maravilloso que nos narra el regreso de este pirata a la acción después de unos años de retiro. El viejo marinero es convocado por el Dr. Libisi, otro personaje de la novela de Stevenson, para ayudar a Lady Vivian Hastings, quien debe viajar hasta los confines del Amazonas para localizar a su marido perdido. Este afirma haber hallado la ciudad de Guyana Capac, donde se supone que está oculto el mayor tesoro de oro que jamás ha existido. La travesía, por supuesto, está llena de peligros y lo que les espera en el destino está más allá de sus peores pesadillas. Aquí, no tenemos el viaje iniciático de un joven aventurero, sino la que, posiblemente, sea la última oportunidad de un viejo filibustero de conseguir la gloria de oro y riqueza que ha buscado toda su vida. En ese sentido, el retrato que hacen los autores de Long John Silver es ejemplar. Nos muestra matices y profundidad, su rechazo a la esclavitud, su relación con un joven polizón, además de ese halo místico, su pasado con el capitán Flint y su inusual destreza para el combate a pesar de solo tener una pierna. Piratas Durante la segunda mitad del siglo XVII, bajo el reinado del rey Luis XIV, el rey Sol, tres hombres se encuentran por azar en unas islas lejanas. John Woodluff, el capitán Wolf, oficial de la marina inglesa que por su estrato social sabe que nunca llegará a tener el verdadero rango de capitán. Abocándole todo eso a la piratería, el gallio es un noble andaluz que ocupa su tiempo con las armas y las mujeres. Pronto descubrirá junto a los piratas su afán de aventuras y Agustín Ambrose d'Avert es un médico al servicio del rey Sol que cae en desgracia al atender a los aldeanos, siendo enviado a las Antillas a sustituir al médico de la colonia francesa. Tres personajes, cada uno de diferente condición social y con una diferente concepción de la vida, se convertirán en compañeros inseparables y en auténticos piratas a la búsqueda de descubrimiento, aventuras y tesoros. Barbarroja, quienes no conozcan esta serie de historietas pero les gusten las series de aventuras, no se van a decepcionar. Es una formidable historia de piratas en la que el límite entre buenos y malos no siempre resulta fácil de determinar. Por supuesto, Barbarroja es el terror de los siete mares como el mismo se autodefine, pero lo es como resultado de una deuda personal que siente tener con aquella sociedad que lo ha excluido y condenado. La serie comenzó a ser publicada en el año 1959 en la revista Pilot, la misma en la que se publicó Asterix y que fue la revista francesa de historietas que pretendía emular revistas como Tintín o Spiru que llevan décadas siendo publicadas en Bélgica y Francia. Lo más importante es que Barbarroja es una serie de aventuras muy entretenida y vale la pena disfrutar de una tarde de domingo leyéndola. Un dato curioso, los personajes de los piratas de Asterix son una caricatura de la serie Barbarroja de Charlier Jovinon. Concretamente el capitán, el veterano de las muletas, el vigía negro están basados respectivamente en los personajes Barbarroja, Tres Patas y Babá de esta serie maravillosa. Babá también es traducido como Betún. Incluso en el álbum de Asterix La Hija de Verges Sintorix al vigía le llaman Babá lo cual hace por primera vez más explícito el guiño a esta serie contemporánea y compañera de la de Asterix en la revista Pilot. La Juventud de Barbarroja un spin-off de la serie anterior que narra el origen del personaje y sus aventuras antes de ser el gran capitán ya conocido y terror de los mares. Es la historia que nos explica por qué el joven teniente Juan Bautista Cornic se ve transformado poco a poco en el pirata Barbarroja sobrenombre que él mismo adoptará tras sucederle una aventura trágica en un galeón español y que lo llevará a ser denominado el demonio del Caribe. Tantas aventuras tantos abordajes tanta sal tanta sangre tenemos claro que tal y como lo narró el maestro Cerrar todos los piratas tienen un temible bergantín con diez cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la orilla de una playa en las antillas. Espero que naveguen con estos perros de mar y que vivan sus aventuras tanto como nosotros lo hicimos al investigar para este video. Si quieren disfrutar de estos tesoros de historietas encontrarán el mapa que lleva a ellos y cómo descargarlos en la descripción de este video. Soy Jota y esto es Detectives de Letras si te gustó like campanita suscribirse compartir nos vemos en el próximo video investigando otro tema ustedes el Capitán Sherlock la Capitana detrás de la cámara y yo su brunete o las martes pues las las Gracias por ver el video.